hola 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 muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo capitulito de minecraft con mods y que vamos a hacer hoy pues lo prometido el minotauro me he dado un gran paseo he dado un gran paseo y he juntado un montón de cositas por cierto pero ahora le toca al minotauro si si vamos a ver si entramos por aquí venga venga adentro adentro muy bien hay luz vámonos para abajo vamos tengo que romper aquí porque si no no puedo no puedo no puedo no puedo abajo y a ver si yo me tiro no se vamos abajo a ver supongo que habrá que picar esto pica 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 donde está la entrada donde está la entrada yo quiero entrar por ahí será a ver complicado lo tengo me parece que me han fallado los cálculos ok a no ahí está la roca fea ahí está la roca fea pícate 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 tú puedes rompete rompete con mi súper pico bien bueno vale el lag me ha dicho que no que tengo que volver a intentarlo no sé qué le está pasando el servidor que últimamente tiene mucho la que a ver si lo revisan ahí me está esperando una vaca loca o la vaca loca voy para allá toma 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 muere un rato anda un rato vamos a marcar aquí como yendo por aquí salgo por aquí tengo que salir esta es mi vía de escape y voy para arriba y nada vamos a recorrerlo no izquierda derecha arriba abajo vete a saber por dónde vamos a ver vamos por aquí vamos a ir poniendo lucecitas lo que viene siendo pues para la izquierda no sí 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 mejor ponemos luces a la izquierda así sabemos que por aquí ha pasado paula a ver a ver a ver que nos encontramos por aquí tenemos que llegar hasta el minotauro el minotauro está en la segunda planta esta es la primera recién pero hay un montón montonazo de cofres que inspeccionar dominó las muéranse me tienen podridas muéranse muera 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 me voy a llevar un montón de bolitas de line para casa ahora que lo pienso en sí 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 hay en la madre mía no 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 bueno igual esto no me va a matar porque tengo el súper traje pero me toca un poquito la moral en la vamos a ver sigamos avanzando poniendo lucecitas por aquí lucecitas por aquí lucecitas por allá siempre a la izquierda paula recuerda recuérdalo a ver a ver qué hay por aquí nada de momento no encontramos absolutamente nada en lava lava en la ropa mulata escucho más el line por ahí dando vueltas a ver a ver qué es esto a ver luz ahí vamos por aquí y allá que hay o un cofre lo vi lo vi lo vi atrás de esa reja tiene que haber un cofre dime que sí dime que sí cofre para mí a ver qué tiene bueno bueno un poquito de todo vale a mí me encontrarían con me encantaría perdón encontrar las moneditas de las mismas o como se diga porque con eso nos podemos hacer un súper mapa para no perdernos y hemos vuelto a donde empezamos claro que sí y ahora por donde puedes saber por aquí no vamos poniéndolo por aquí por aquí por aquí es que es eso hola murciélago que haces ahí arriba tanto te ha llegado la sangre en la cabeza que vamos a seguir avanzando por este lado y por aquí por aquí hola he vuelto al centro vale por aquí odio los laberintos les dije que odio los laberintos yo creo que si no al final voy a tener que poner cámaras rápidas por todos lados porque me voy a terminar perdiendo el océano la creeper empacas muerte a la de una muerto así de a gusto matar un creeper es así de a gusto matar un creeper vamos iluminando lo todo vamos a ver qué es por aquí escucho escucho más vacas locas eso sí los escucho escucho el lines y por dónde por dónde voy quieto marea esto marea por aquí no evidentemente por ahí no paula vamos para el otro lado hola vaca loca qué tal te vení escuchando desde el otro lado no me das el hacha no no vale pues nada sigamos por aquí venga 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 y ahora por dónde esas luces no las puse yo eso está claro porque yo venía poniendo sola a la izquierda así que está está por aquí está está me la llevo también a las sigamos y por ahí que hay que es eso un slime madre mía que no lo veía con la sombra no lo veía de muerte está lleno de limes madre mía qué cantidad de gominolas que me estoy encontrando por el camino eso sí no me van a faltar bolitas de line para llevarme a mi casita claro que no muérete 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 ala muéranse todos muérense muérete 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 y dejen de pegarme dejen de pegarme pequeñuelos y son muchos pero no me hacen daño porque tengo la super armadura anda nivel 35 madre mía qué manera de juntar niveles qué manera de juntar niveles seguimos avanzando por aquí venga 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 o hay un bujero dónde llevará a ningún lado y ahora izquierdo derecha pues vamos por ahí por donde está el creeper sigamos por aquí hola creeper mira tiene una flecha atravesada en la cabeza la he perdido he perdido la flecha no me puedo juntar todas estas roquitas yo quiero juntarme todo esto vamos a hacer así ábrete cofre ahora le estoy juntando claro es que el lag no me dejaba y el lag el lag 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 esto lo dejo esto lo dejo esto lo dejo esto lo dejo vale pico me llevo mi cofre me llevo mis rocas vamos por aquí seguimos por este lado avanzando vamos por aquí por aquí por aquí por aquí ajá más lava vale a ver qué hay por aquí esto aquí hay otro cofre cofrecito para mí que tiene papel muy útil yo lo que necesito son unas moneditas unas moneditas que esas moneditas me sirven para hacer un mapa el mapa el mapa del tesoro no el mapa de esto el mapa de aquí de esta zona y esto qué es por aquí será que se puede seguir bajando que hay aquí no tengo ni idea a ver y ahora es cuando ya me pierdo claro ahora es cuando me pierdo vamos por aquí vamos a ir poniendo luces con el guante si es que quiere vamos a ver aquí otro cofre a ver qué tiene este nada es un pasillo no hay un cofre me han engañado me han engañado por aquí tú 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 por aquí por aquí por aquí nada por aquí nada por allá hay que veo champiñones en el piso vale Eh, ajá Ajá Hemos llegado a una sala importante Esta sala es importante Esta sala, guardate, son las importantes Ven aquí, ven aquí, muérete, muérete, muérete un poco Y tú también, muérete, anda, muérete Anda, gracias por la carne Mu, ¿dónde estás? Yo me voy a llevar lo que tiene el cofre A ver, ¿qué tenemos aquí? Una, mira Tú, vete a paseo Vete a paseo Vete a paseo Ahí está, vamos a llevarnos lo que tiene el cofre Luciérnagas, poción de salud instantánea Leche, hojitas Este ya lo hemos engumiado Lo rompo Por aquí habrá otro, ajá, este es un spawner Fuera, chu, fuera, fuera spawner Cofre ¿Qué tiene este? Ajá Un montón de cositas Tenemos un casco, guau Y lo rompemos porque ya lo hemos inspeccionado Bien, ¿este qué tiene? Nada ¿No hay más nada? ¿Ya se acabó? ¿Esto es todo lo que había? ¿Esto es todo, amigos? Vale, pues entonces vamos a ir por aquí Por la oscuridad, ¿no? Oh, antorchas Pues, ¿quién quiere antorchas teniendo el guante? ¿Quién quiere antorchas teniendo un superguante como el mío? Por aquí hemos estado Por aquí hemos venido Vale, 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 vale Entonces vamos a ir Lo que viene siendo por aquí Que está oscuro A ver La oscuridad Que se haga la luz Jolín Con la mugrecita esta en medio del camino Vamos por aquí Hay un montón de cofres desparramados Que lo sepan Un montonazo de cofres desparramados por todo el laberinto Que poco a poco los vamos a ir encontrando Supongo yo Digo, de pronto me parece Luz, por favor No me falles ahora Ajá Hemos encontrado la bajada al otro piso ¿Será? Uy Tú ¿Qué clase de bicho más raro eres? Tú ¿Qué haces? Oh, hola Vaca Hola, vaca Hola, vaca Vaca Vale Vamos para allá Un poquito de luz No Tú Fuera Muérete Vamos dejando lucecitas por el camino Por aquí ¿No se puede pasar o qué? Por allá Mira, 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 mira Aquí Aquí tiene que haber otro cofre O otro pasillo Una de dos Otro pasillo Vale Avanzamos Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Luz Vale No lleva para ningún lado Tengo el inventario y lo que viene siendo petao Vamos a vaciar Mi cofre Mi cofre está por aquí Y vamos a vaciar ahora mismo Esto lo dejo, esto lo dejo, esto lo dejo Todo esto se va para mi casita, eh No se preocupen que esto Ya saben Ay, varitas de blaze Esto me interesa Pociones Comida Tengo Así que la sopa zeta se va Esto se va La leche Pues también Esto también Esto también Esto y esto también La manzana dorada Pues me la voy a dejar el papel también Por si encuentro las moneditas que nos sirven para hacer El mapa El mapa El mapa El mapa Oh ¿Qué hay aquí? Una cueva Oh ¿Qué hay aquí? ¿Otro paul? A ver qué hay en el paul No hay moneditas No, pero hay papel Cosa muy útil Vamos a romperlo Rompete Ala, por aquí ya ha pasado Sigamos Por ahí he venido Sí Entonces tengo que ir por aquí Por donde esté oscuro Yo voy por donde está oscuro Mu 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 Creeper Creeper Mu 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 Ala Muérete 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 Tres días para comer un pancito Madre mía Vamos avanzando Uy, otro de estos Caracol, col, col Que saca los cuernos al sol A ver Luz por ahí Y por aquí Otro caracol Toma, caracol Toma, toma Toma Por aquí no hay nada Nada de nada Vale, sigamos por este otro lado Entonces Ñum Vamos por aquí Yo tengo que encontrar Todito los cofres, eh Sí, sí, sí Me quiero llevar Todos los premios De este laberinto Todos y cada uno de ellos Por aquí nada Vale Sigamos avanzando Vamos con la palita Avanzando así A lo pro Por aquí Nada, ¿no? Nada de nada Nos vamos Vale Vamos por donde venimos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y ahora Por aquí, ¿verdad? Yo creo que sí Eh, yo creo que no Vale Vamos por aquí Me pierdo muy fácilmente Que lo sepan Por aquí Por aquí Por aquí ya he pasado Vale Cru, cru Escucho un enderman También Como si fuera poco Lo que hay en este laberinto Creo que estoy dando vueltas En redondo Sí, me parece que sí Voy a seguir por aquí A ver Ajá Hemos llegado Vale Vamos a poner una luz aquí en el piso ¿Qué lado nos falta por recorrer? Pues por ahí, por ejemplo Por aquí Por aquí Hola ¿Qué tal? Señora vaca Señora vaca Señora vaca Luz Que no nos falte la luz Eh, tú ¿Dónde vas tan rápido? ¿Dónde vas tan rápido? Ven aquí Ven aquí Que no me haces daño No te das cuenta que no me haces daño Con esta armadura ¿Y tú qué? Muérete otro poco Anda Oh, una pepita de oro ¿Y eso qué me da aquí? Garritas Vale Tú Gominolas Muérete también Ala Muerta, 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 muerta A ver Vamos a poner una luz por ahí Y vamos a seguir pegándole a las gominolas Cuando el lag me lo permita Ala Todos muertitos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Aquí Abro un cofre O un pasadizo Vete tú a saber Tú No me molestes ¿No ves que estoy tratando de investigar? ¿Eh? ¿No ves que estoy tratando de investigar? ¿Qué es lo que hay? Sigamos por aquí No me gustan los laberintos Vamos por aquí Ajá Por allí Seguro que salimos al mismo sitio de antes ¿Verdad? ¡Claro! ¡Claro! Y ahora vamos por aquí Y me quedaba una zona oscurita Yo sé que sí Que me quedaba una zona oscurita por aquí ¡Ay! Me llevo la carne Por aquí Por este lado Por ejemplo Una luz al piso Nada Vale Oh, otra de estas salas De cofres Vamos a romper el spawn este Fuera Y aquí Cofre A ver qué hay en el cofre Oh, una espada De Ironwood Vale, me la llevo Me llevo todo esto Salud instantánea Y hojitas Muy bien Fuera cofre Y por aquí ¿Qué hay nada? Aquí no hay nada ¿No hay nada? ¿Estás segura que no hay nada? ¿Ahí abajo qué hay? Nada No hay nada Tú, no me pegues No me pegues No me pegues Que estoy ocupada Enchuriciándome Lo que haya en los cofres Aquí hay otro A ver A ver ¿Qué hay en este? Una pechera Salud Vale No tengo más espacio para nada No tengo más espacio para nada Entonces ¿Eso qué significa? A guardar A guardar A guardar Ah, tengo una monedita Bien Tengo una monedita Para los que no sepan ¿Qué significa eso? Ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué significa que yo tengo una monedita? Pues que voy a poner aquí Lo que viene siendo mi mesa de craft Y me voy a hacer el dichoso mapa Así ya no me pierdo Ah, mapa Justo tenía ocho papeles Qué suerte la mía Mapa Blanca Mase Mapa Esto es mío Me lo llevo Tú, ven para acá Todo esto Ala, mío Pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Rompemos Y vamos dejando esto también Por aquí Así Ya No lo necesitamos más Esto va a ir de camino a mi casa Así que no me preocupo Mapa Mapa Ábrete mapa Ábrete mapa Y vamos a ver Qué es lo que tenemos por aquí Chon, 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 chon Está cargando Está cargando Ajá Vale Pues esto es lo que he inspeccionado Y todo lo que nos queda Uy Epa No le des escape, Paula Vamos a llevarnos la mesa Nos llevamos esto Ahí Muy bien Vamos a ir por aquí Dejando lucecitas Así Al azar Este sitio No lo he visto Evidentemente Por aquí Por aquí está oscuro Epa Por aquí está oscuro Vale, vale, vale Aquí, cofre Aquí hay un cofre Mío, 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 mío Cuidado con la trampa, eh Si ven, ahí hay un hilito Que tiene una trampa Yo no quiero caer en la trampa del hilo No me apetece No Miren, les muestro A ver Ah, no, este no tenía trampa Buu Este me ha engañado Hay algunos que suelen tener trampas con hilos Será este A ver Sí, ahí está, ven Ahí está el Sí, este sí tiene trampa Ábrete, cofre Oh, bueno Vale Ábrete, cofre Me llevo todo esto Esto Waffer Esto es comida Esto es comida Miren Vamos a ver Miren, 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 miren Y a tomar por cucu todo Vale, ahí está Ya está, ya está Vamos a ver Luz Por aquí Eso no me lo voy a llevar Voy a seguir por aquí Como quien no quiere la cosa Yo por aquí no he pasado Yo no rompí nada Yo no fui A mí que me registren Vamos a ver el mapa Ajá Estoy avanzando por abajo Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Vamos por las esquinitas Sigamos Luz Luz por aquí Hemos llegado al centro Esto que significa Que si has llegado al centro Pues Por aquí te puedes tirar Ir a la segunda planta Que es donde está el señor Minotauro Pero todavía nos queda un montón Un montón, perdón Por inspección Ay, me tiene Me tiene agarrada Socorrito Me agarró de las patas Suéltame Suéltame, bicho Miren cómo voy Madre mía Suéltame 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 Vale, ya está Suéltame 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 Muérete Ala, ya está No ha pasado nada aquí Eh, ¿por dónde iba? ¿Por dónde iba yo? ¿Por aquí? No, venía de aquí Y les estaba contando Que si me tiro por aquí Ya puedo ir a matar Al Minotauro Si es que lo encuentro Claro Pero todavía nos quedan Un montón de cofres Suéltame Suéltame No seas pesado Nos quedan un montón De cofres por encontrar A ver Por aquí ya he ido ¿Verdad? Por aquí ya he pasado Sí, sí, sí Entonces vamos a ir Por el otro lado Que estaba oscurito Déjame en paz Tú, Gominola Déjame en paz Que yo Quiero recorrer Toda esta zona Primero Antes de bajar Muérete, muérete, muérete Muérete Anda, muérete un ratito Muérete un ratito Tú también Muérete ahí Que vienes con tu hacha Y tu power Oh, me han dado un spoil bag La he visto Yo la vi A pesar del lag Madre mía Carga Carga Jolín Ala, ya se han muerto Muy bien Así me gusta Muéranse todos Vienen todos en patota Una tras de otra Ya está Ya está Terminaron Ya está A la tontería Vamos a poner luz Y me voy a llevar todo esto Si es que tengo hueco Para todo Tengo un montón de hueco Y tres spoil bags Madre mía Las estoy acumulando A ver Vamos por aquí A ver qué hay Nada Por este lado Nada Vamos a ver por este otro lado Otro cofre Aquí Ven aquí tú El de las garritas Que te agarra El de las garritas Que te agarra Muérete Anda, muy bien Vamos a ver En este cofre ¿Qué tenemos? Ahorita cesamos Hojitas Muy útiles Para hacer armaduras Flores Vale, me las llevo Yo que soy una romántica Empedernida No lo puedo evitar Vamos a comer un poquito Vamos a comer Ñam, 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 ñam Hala Sigamos pa'lante Por aquí está ¿Por aquí he pasado? Yo creo que sí Vamos por aquí Que está oscuro Vamos a lo oscuro O lo oscuro Que me voy Hola ¿Qué tal? La cantidad de bolitas de slime Que me voy a llevar para mi casa No tiene nombre Venga para acá Venga para acá Venga para acá con Paula Ahí ya hay otra spoil bag La veo, la veo Ya saben lo que significan Las spoil bag, ¿no? Premio sorpresa Buérense todos un ratito Me llevo toda la experiencia Cuando llegue a casa Encantaré algo Algunos libritos Que la verdad que ni los uso Los libros encantados Para ser sincera Pero bueno Todo suma A ver Izquierda o derecha Vamos por aquí Vamos por aquí Ajá Vale Esto está todo iluminado Con antorchas Quiere decir que yo Por aquí he pasado, ¿no? Sí, 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 sí Sí, 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 sí A ver, por aquí Sí Esta fue mi primera parte Del recorrido Entonces tenemos que volver Por aquí E ir por A ver ¿Por dónde? A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí Por aquí Ajá He encontrado el centro Vale Yo creo que es buen momento Para empezar a bajar, ¿no? Tú No me molestes Vete Vete a paseo Vete a paseo Alá Carne para mí Ay, todas estas gominolas Qué molestas que son Muérense un ratito Yo sigo avanzando ¿Por dónde? Pues Pues no lo sé Porque me he perdido Me he vuelto a perder Mamá ¿Qué me ha dado ahí? Tengo el inventario petado de nuevo Cali A ver Vamos a poner Lo que viene siendo Mi cofre a mano Mi cofre a mano Ya cuando llegue A mi casita La de cosas que tendré Un montón de cositas Voy a tener en mi En mi pila de De cofres Ahí va cayendo todo lo demás Vamos a dejar esto 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 El papel me lo quedo Esto se va 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 Todo esto fuera 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 Y ya está Y ya está Me llevo esto Que es mío Y vamos a revisar de vuelta el mapa A ver Estamos en esta otra esquina Vale Interesante Muy bien Vamos por aquí A ver Para arriba Vamos por arriba Vamos por aquí Por aquí no hay nada Vale Voy a ir con el mapa en mano El mapa El mapa Tengo que ir para Para allá A ver Estoy generando mapa Eso es bueno Eso es bueno Generar mapa es bueno Podríamos bajar Ir directamente a buscar El señor minotauro También Esa es otra opción Porque No creo que les agrade A ustedes verme Juntar cofres Todo el rato Tampoco Vamos a ver Me voy para abajo Hola He llegado Vamos a poner aquí Una luz Esta es la zona En la que está El jefe El señor minotauro Muérete Ahí Muérete Si porque llevamos Como 20 minutos Vamos a ir directamente A buscar al jefe Y yo luego Fuera de cámara Voy a buscar los cofrecitos Que me faltan Ya que el lag No está No está ayudando mucho A mi A mi paciencia Lo que viene siendo Muérense todos De una vez Por favor Vamos 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 Ahí Vale Ya está Tú Eh El último sobreviviente Me llevo todo Mapita A ver el mapa Ajá Yo estoy aquí Y tengo que ir Quien sabe Dios por dónde ¿Qué me pega? Ay, suéltame Suéltame Nivel 40 Madre mía Qué manera de acumular niveles Vamos por aquí A ver qué encontramos Yo busco al señor Minotauro Y ustedes también ¿Verdad? Claro Vamos por aquí Izquierda o derecha Voy todo recto Voy todo recto Poniendo luces Que nos falten Luces Cámara Acción Vamos Madre mía Con el lag Ahí aparecen todas las luces De golpe Claro Muérete 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 Arañas Tú también Muérense todos Muérense todos Madre mía Muérense Chú, chú, chú Chú, chú, chú Ay, otro spoiler Voy a comer Voy a comer Porque ya me empiezan a hacer daño Ahí Ala Muérete 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 ¿Quedó algo? Sí Quedó esto aquí Ya está Ahí Vamos por allá Eh, vamos por aquí Pero dejen de pegarme ¿No ven que estoy ocupada? Uf ¿Cuántos que son? Yo quiero avanzar Quiero avanzar Y no puedo No me dejan en paz Las gominolas Endemoniadas estas Puede que ponga una cámara rápida Hasta que encuentre al señor Minotauro También Esa es otra opción Esa es otra opción Ya veremos Veremos, veremos Ahora lo sabremos Si pudiera avanzar por aquí Sería Genial Madre mía Madre mía Madre mía Por fin Después de dar 3500 millones de vueltas Lo hemos encontrado Uy, tú ¿Quién me pega? Ah, es el del otro de la valla Tú no me pegues tampoco No me peguen No me peguen Que me están torturando aquí De lo lindo Ana, fuera, 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 fuera ¿Saben la cantidad de vueltas que he dado para encontrarlo? No tienen ni idea Pues lo hemos encontrado Así que vamos a darle un poco de lo que viene siendo Matarile, ¿no? Pero primero necesitamos vaciar el inventario Porque hemos juntado Hemos, no Eh, 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 eh He juntado un montón de cosillas en el camino Bueno, ya llevo como 20 spoilbacks Claro, con la espada de fortuna Pues es lo que tiene Eh, vamos a dejar todo esto por aquí Todo esto por aquí Fuera, 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 fuera Un montón de varitas de blaze también Dejen de pegarme Que estoy por matar a vuestro jefe Que lo sepan Ya me estaba quedando sin comida prácticamente Deja de pegarme tú ¿Quieres? Ala Otra hacha más que me llevo de oro Muy bien Tú, el tirafuego Me encontró con 20 millones de estos en el camino Ala Algo ha explotado por ahí Vale Muy bien Un cofre menos Aquí tenemos otro Mira, no lo había visto este Este no lo había visto Me lo llevo Ala, pa' mí Y la maceta pues también Ala Vamos a hablar con el señor Minotauro Vamos a hablar con él Ven aquí Cosilla mía Señor Tengo que hablar con usted Sí Seriamente Seriamente tenemos que hablar usted y yo Usted y yo Vamos a hablar seriamente Tiene muy poca vida Tiene 120 de vida No tiene tanta Se va a morir ahí En menos de Lo que canta un gallo Yo voy a romper la puerta Porque no le tengo miedo Voy a poner unas luces por dentro primero Para que ustedes puedan apreciar un poquito Si es que Me deja esto Ahí Ven Venga, muérete Ya le queda la mitad Vamos a ver Rompemos la reja aquí Ajá Así Y entramos ¿Por qué? Porque yo soy así Yo soy valiente Ven aquí Que no durás ni un respiro Ala, muerto ¿Me ha dado el hacha? Sí Tenemos el hacha del Minotauro Que está casi rota Por cierto Madre mía Y a ver qué tiene en los cofrecitos Pues ropa Lo mismo que los cofres de afuera Básicamente No es que cambie demasiado Lo que tenga en los cofres Ustedes se van a quedar ahí de ese lado Yo estoy aquí Entretenida Juntando lo que viene siendo Porquería Vamos a dejar las rejas Vamos a dejar estas Que tengo un montón Voy a llevar los bichitos de luz ¿Por qué? Porque me gustan Vamos a dejar el champiñón A ver este otro cofre que tiene Ah, una espada de Ironwood Dejamos ¿Qué dejamos? Dejamos la sopa Z Me llevo la monedita esta Pero yo no sé por qué estoy diciendo Lo dejo Si tengo aquí mi super cofre Mi super cofre divino de la muerte Que lo ponemos ahí Y empezamos a hacer así En plan Si abre, claro Porque ¿Cuántas veces dije que hay lag en el servidor? 20 millones, ¿no? Uf Vamos a dejar todo esto por aquí El hacha del minotauro también Luego nos vamos para casita Y vamos a ver todo lo que he conseguido Un montón de cosas he conseguido Que lo sepan Esto por aquí Esto por aquí La manzanita El cuero Todo 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 me lo llevo Yo me voy a llevar todo Esto que está por aquí Que para algo nos va a servir Y vamos a vaciar este cofre también Me lo llevo todo Todo para mí Para mí Para mí Y este otro de por aquí también Para mí Este ya estaba vacío Este ya estaba vacío Me quedaba este Muy bien, Paula Llevas un montón de moneditas Para hacer más mapas Y para hacer la mesa de descrafteo Eso es algo muy importante Que no me tengo que olvidar Llevo mi ender chest Sí, sí, sí ¿Tú qué? ¿Qué miras ahí? ¿Qué quieres? ¿Quieres pelea? Pues te voy a dar pelea Mira No te tengo miedo No te tengo miedo Ni a ti Ni a tu compañero Ala Muérete un ratito Muérete un ratito Tú, la araña Y tu prima Y el lag Todos Que se mueran todos Que se muera el lag Eso sería genial Que se muriera el lag Muérete Anda ¿Estás colgando ahí? ¿Del techo? Pues baja Mira Te bajo Te bajo Anda Ya está Fuera Por aquí no he pasado Mira Capaz que hay algún otro cofre perdido Por aquí Yo me voy a quedar por aquí Inspeccionando Lo que viene siendo Esta zona que No he visto Al minotauro Ya le hemos dado Matarile Y... Y me voy a ir Tú El escupe Gominolas Fuera Tú también Voy a encontrar un rinconcito Donde decir adiós A ver Es que yo quiero seguir inspeccionando Quiero más Quiero más Pero no, no, no Aquí En este rincón Voy a decir adiós F5 Ahí Ahí Qué ángulo más raro que tengo Dejen de pegarme Ahí Espero que les haya gustado El episodio de hoy Un poco lagueado Pues es lo que está pasando Últimamente en el servidor A ver si Encuentran la forma De repararlo Y... Yo voy a seguir Inspeccionando esto Sí Sí Vamos a ver si encuentro Más cofrecitos Y me voy para casa Y en el próximo Les muestro Todo lo que he conseguido Que es un montón Un montonazo De cosas Cuando estemos ya En casita ¿Vale? Ya saben que un like Motiva mucho Para seguir adelante Y comenten Que no me están comentando Nada últimamente Y a mí me encanta Que me comenten Y yo ir Y después responderles Cositas Así que nos vamos a ver En el próximo Chau chau